ahora hay Jesús en la mano Jesús en la mano ¿Qué es lo que pasa? 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 No hay ni chance, no hay ni chance. Bien, chiste. Arriba. Arriba. Asad ya, pues. Rollo a seco, chiste. Asad ya, pues. Asad ya, pues. Asad ya, pues. Yes, yes. Aishu. Arriba. Ta-ta, piñe piñe ta. Ta-ta, piñe piñe ta. Asad ya. Asad ya. Asad ya, pues. Asad ya, pues. Arriba, let's get. Arriba, let's get. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, five, zero. Thank you. O 20, three, five, five, three, four, five, 10, six, 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 seven, eight. minimi. Gracias.